Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Crear mi Empresa. Hoy te quiero explicar los principales pasos que tendrás que dar para crear tu negocio. Espero que con estas 10 etapas puedas tener más claro cómo emprender con más opciones de éxito. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Voy a suponer que ya tienes una idea de negocio. Por cierto, si quieres saber si tu idea es buena, te dejo por aquí un vídeo para que puedas valorarlo. Ten en cuenta que esas etapas que te voy a presentar no tienen por qué suceder en ese orden. Y además muchas se van a ir solapando. Paso 1. Recopilar información. Se suele decir que la información es poder, pero desde luego, para la creación de un negocio, la información es fundamental. ¿Y qué tipo de información tienes que recopilar? Puede variar bastante según el tipo de negocio que vayas a emprender. Pero, por lo general, tienes que informarte por lo menos sobre el sector, el mercado y la competencia. Sobre tu sector de actividad, me refiero a evoluciones recientes, pero sobre todo a perspectivas de futuro. También tienes que saber si hay alguna normativa o proyecto de regulación que pueda impactar el futuro de tu negocio. En muchos sectores, deberás también prestar atención a la evolución de la tecnología y a sus posibles impactos futuros. Respecto al mercado, deberías informarte sobre quiénes van a ser tus futuros clientes. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde viven? ¿Cómo compran? Procura recopilar tanta información como puedas. Luego, tienes que interesarte por tus competidores. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Sus puntos débiles? ¿Sus precios? etc. Con esos datos sobre el sector, el mercado y la competencia, ya empiezas a tener una mejor idea de dónde te estás metiendo con tu proyecto de negocio. Puedes entonces preocuparte por la siguiente etapa. Paso 2. Ventajas competitivas. Ya tienes tu idea de negocio, pero ahora tendrás que adecuarla a lo que has aprendido. En particular, tienes que aportar una propuesta de valor diferente a lo que propone tu competencia. Pregúntate siempre, ¿por qué los clientes van a preferir lo que ofrezco yo antes de lo que propone mi competencia? ¿Por los servicios? ¿Por los precios? ¿Por la calidad? Pueden ser por muchos factores. Lo importante es que definas tus principales ventajas competitivas y que las tengas en cuenta para todas tus estrategias de negocio. Paso 3. Sacar números. Ahora tienes que listar de forma exhaustiva todo lo que vas a necesitar para que funcione tu negocio. Todos esos medios necesarios se van a traducir en inversiones y gastos. Inversiones, como las obras de adecuación de un local o la compra de equipos informáticos. Y gastos, como el alquiler, el sueldo de los empleados, etc. Es muy importante que tengas una visión realista de estos costes y desembolsos. Puedes conseguir mucha información online. Si no es suficiente, no dudes en pedir presupuesto a proveedores potenciales. A continuación, tienes que estimar tus precios de venta. Tienen que ser realistas. Recuerda que ya conoces los precios de tu competencia y tus principales costes. Y ahora sacamos la bola de cristal porque viene lo más complicado. Estimar las ventas futuras de tu negocio. Mi consejo es que hagas una hipótesis conservadora. Recuerda que conseguir ventas suele suponer tiempo y esfuerzo. Y ahora, con todos esos datos, puedes hacer una cuenta de resultados aproximada. Te recomiendo que no te fijes en qué beneficios podrías conseguir. Céntrate mejor en calcular con qué volumen de ventas tus ingresos cubren tus gastos. Es posible que eso te haga plantearte un precio más alto o usar medios más económicos para rebajar gastos. Sacar números es muy útil porque te permite adaptar tu estrategia y el planteamiento de tu negocio antes de tomar acción. Voy a poner un ejemplo extremo. Imagínate que ya firmaste un contrato de alquiler para un local. Luego empiezas a sacar números y te das cuenta de que con este precio de alquiler te va a ser muy complicado rentabilizar el negocio. Hubiera sido mejor saberlo antes, ¿no crees? La manera más completa de sacar números es, por supuesto, hacer un plan de empresa. Pero, para algunos proyectos más pequeños, te puede valer con echar algunas cuentas más básicas. Paso 4. Financiar tu proyecto. ¿Qué opciones tienes para financiar un negocio? Creo que es un tema que merece un video aparte. Así que solo te contaré las principales opciones rápidamente. Y si algún día hago un video, lo pondré aquí. Puedes contar con tus propios ahorros. Otra opción es averiguar si puedes contar con alguna ayuda para emprendedores. Te dejo por aquí un video sobre ayudas para autónomos. Y hace nada publiqué un video sobre el pago único, que te dejo también por aquí. Luego puedes pedir lo que se conoce como el love money o el dinero del amor. Bueno, en realidad no es más que un nombre muy moderno para lo de siempre, que es pedir dinero a familiares y amigos. También puedes buscar a un socio capitalista y convencerle de que invierta en tu proyecto. Por supuesto, tienes la opción de las entidades financieras, como los bancos. Y no nos olvidemos de opciones alternativas como el crowdfunding y el crowdlending. Es decir, encontrar múltiples personas dispuestas a pequeñas aportaciones mediante plataformas online especializadas. Y si pudieras encontrar un modelo de negocio que te permitiese minimizar la inversión y la financiación. No es muy fácil, pero en casos como los modelos de suscripción, los clientes pagan antes de recibir el producto o servicio. Obviamente, no tener que financiar el circulante ayuda mucho. Paso 5. Elegir la forma jurídica. Hay muchas opciones, pero las dos más habituales en España son autónomo y sociedad limitada. Te invito a echar un vistazo al video que publiqué hace un tiempo comparando ambas opciones. En el futuro, procuraré preparar un video sobre las principales opciones de forma jurídica en España y lo lanzaré aquí. Pero no lo busques de momento porque lo voy a hacer en el futuro. Paso 6. Estrategia de marketing. Las ventas de un nuevo negocio no se consiguen solas. Hace falta darte a conocer. También necesitas explicar a tus principales clientes las ventajas de contar con tus productos o servicios. Entonces, vas a necesitar una estrategia de marketing y comunicación. Vas a tener que diseñar tu imagen corporativa y pensar en cómo comunicar. Si tienes un local, implica cuidar aspectos como la rotulación exterior de tu negocio o la decoración y distribución de las instalaciones. Seguramente necesites una página web con un diseño eficiente y agradable, además de perfiles en redes sociales. Tendrás que pensar en tu estrategia de posicionamiento en buscadores o SEO, como te explico por aquí. Deberás reflexionar sobre formatos de publicidad. Por supuesto, el canal online, pero también otros medios, según el tipo de actividad que tengas. Por ejemplo, crear productos de merchandising es una estrategia que todavía puede ser bastante efectiva en algunos negocios. Podrás comprar publicidad en buscadores, en redes sociales, en plataformas de streaming y en muchos otros formatos. También deberías tener una estrategia para plataformas donde los usuarios dejan reseñas sobre tu negocio. Entiendo que cuando empiezan, muchos emprendedores se quieren gastar lo mínimo posible en publicidad. Incluso piensan en no gastarse nada. Pero la visibilidad es imprescindible para vender. Así que, en muchos casos, la publicidad ayuda bastante. Eso sí, tienes que escoger un formato y una campaña que realmente vayan a tener un impacto. No se trata de gastar por gastar. Por lo tanto, tendrás que medir el impacto de tus estrategias de marketing. Paso 7. Elegir un local. Si tu actividad necesita un local comercial, tienes que prestar mucho cuidado a su elección. Como suelen decir, en los negocios inmobiliarios hay tres cosas importantes. La ubicación, la ubicación y la ubicación. Los locales con mucha visibilidad suelen ser más caros. Pero pagar un alquiler barato para un mal sitio no suele compensar. Tendrás que encontrar el término medio. Recuerda informarte primero de los requisitos legales para tu actividad antes de ponerte a buscar un local. Te evitarás tener que hacer muchas obras de adecuación o problemas con las licencias de actividad. Paso 8. Elegir el personal. En muchos negocios se necesita contar con el apoyo de trabajadores. Es fundamental seleccionar a las personas más aptas para las tareas que requiere tu negocio. Es posible que tengas la tentación de querer pagar los sueldos más bajos posibles, porque tus recursos financieros son limitados. Pero es preferible pagar un sueldo más alto y contratar a una persona competente y experimentada. El capital más valioso que tiene una empresa son las personas que la componen. Si quieres iniciativa, eficiencia y productividad, encuentra los perfiles adecuados e invierte en recursos humanos. Paso 9. Proveedores estratégicos. Todos los negocios se apoyan en algunos productos o servicios externos. Elegirlos correctamente es crucial para el éxito de tu negocio. No intentes hacerlo todo. Hay tareas importantes que requieren a personas expertas. Por ejemplo, la gestión fiscal que puedes delegar a una gestoría. Para cada proveedor estratégico, deberías investigar y obtener presupuestos de varias empresas. Paso 10. Mantén el foco. Una vez que inicias una actividad, vas a ver como mil asuntos diferentes captan tu atención. Es muy fácil distraerse en tareas menos estratégicas y perder el foco de lo esencial de tu negocio. Procura recordarte regularmente cuáles son los aspectos más importantes de tu negocio y preguntarte si la tarea que estás haciendo de verdad merece la pena. Una gran ayuda para mantener el foco es establecer objetivos e indicadores. No hace falta que tengas muchos. Escoge 4 o 5 datos relevantes para tu negocio. Y luego, síguelos regularmente. Cuando veas que no estás cumpliendo un objetivo, analiza la causa y toma acción. Así, con un poco de suerte, paso a paso, mejorarás la eficiencia y los resultados de tu negocio. Esos 10 pasos que acabo de listar no son una receta infalible para el éxito de tu negocio. Pero creo que te ayudarán a hacerte las preguntas importantes y a planificar mejor el lanzamiento de tu negocio. ¿Qué te parecen esas 10 etapas? ¿Añadirías alguna más? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Antes de irme, te invito como siempre a dar un me gusta al video. Eso ayuda muchísimo. También considera suscribirte para no perderte las próximas entradas. Me despido por hoy. Que tengas una semana excelente. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.